Hermano de Morena, que bueno, se ha acercado aquí al comedor amablemente. ¿Cómo estás, Bruno? La verdad estoy pasando momentos muy difíciles, perdí a mi hermana, estoy muy mal. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Cómo era tu hermana? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Mi hermana era un pan de Dios, la última vez que hablé fue... ¿Cuándo le pasó? Ante ayer. Ah, yo ante ayer. Me mandó un mensaje, que le llevé ropa, porque quería abuso y se lo llevé. No pensé que iba a ser la última vez que la vea. ¿Qué sentís con todo lo que pasó, de la forma que pasó? Y fue todo muy rápido, estábamos todos durmiendo, la noticia llegó así de repente y... Te quedás en shock cuando te enterás. Me quedé en shock, me paralizó el cuerpo cuando me dijeron que mi hermana falleció. ¿Qué sentís? ¿Bronca? Bronca y dolor. Bronca, si a lo que mataron a mi hermana, si lo tuvieran enfrente los mataría. Chicos, no sé si le querían preguntar algo. Bruno, vos ibas al mismo colegio que tu hermana, ibas a otro colegio. A otro colegio. Ajá, a otro colegio. Y digo, ¿qué tipo de sueños me podés contar que tenía, si es que lo sabés, que tenía Morena para su futuro? Si ella contaba que quería ser, no sé, médica, si quería trabajar en un local. ¿Y cuáles son también tus sueños? Me gustaría conocer eso. La verdad es que no tengo idea. No sabés. No sé. ¿Vos qué querés ser, Bruno? Yo futbolista, siempre. ¿Querés ser futbolista? Siempre. ¿Y tus amigos? ¿Mi amigo qué? ¿Qué quieren hacer? No sé. Yo tengo a mi otro amigo también, futbolista. Todos tus amigos acá. Bruno, ¿sabés que me interesa que me cuentes cómo es vivir en este barrio? Hay muchos comentarios de chicos que caen en la droga, en la delincuencia. ¿Cómo es vos que vivís acá? Hay muchos chicos que ya están, se drogan, se arruinan la vida. ¿Cómo es esa? ¿Chiquitos de tu edad? Sí, chiquitos, sí. Más chicos como yo también. ¿Más chiquitos? Más chicos como yo también. ¿Y tuviste amigos, Bruno, que fuiste creciendo con ellos y ellos terminaron perdidos por la droga? ¿O no te pasó en tu círculo de amistades? ¿Alguno que haya estado con vos en el colegio y lamentar? Sí, tuve. Sí, tuve. ¿Y los ves en el barrio? ¿Cómo están? ¿Cómo se los puede ayudar? ¿Y por qué sentís que pasa eso? La verdad no sé. Ahí no tienen una familia que los contenga. Claro, no tienen nadie que los apoye, capaz. ¿Bruno? No sé. Pamela, te saluda. ¿Vos estás yendo al club a entrenar para ser el mejor jugador de fútbol? ¿Tenés esa posibilidad? ¿Tu familia te puede enviar al club? ¿Y por qué pensás qué pasa? Sí, igual ahora. No estoy yendo por esto. ¿Por lo de tu hermana? Sí. Vas a llegar. Entrená y vas a llegar. ¿Y qué? ¿Te pasó que te ofrezcan droga? ¿Cómo? ¿Te pasó que alguien te ofreciera alguna vez? Sí, pero yo nunca me drogué de nada. Muy bien. Muy bien. Nunca, 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 nada de nada. ¿En tu casa? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu familia en tu casa? Están todos mal. Mi papá, como no estaba mal, perdió a la hija. Claro, claro. Bruno, ayer conmoví el testimonio de un compañerito de Morena muy angustiado con un mensaje muy fuerte hacia la dirigencia política del partido que sea, que hagan algo, que den respuestas. Realmente nos tocó las fibras a todos los argentinos. ¿Te pasa? Creo que lo oí en el video. Sí, creo que lo oí. Y nos pasa a nosotros que todos los días contamos noticias de muertos por la inseguridad. Tenemos que elegir una, dos, tres muertos por día. Sí, hay mucha inseguridad en Argentina. Sí, pero una vez te toca a vos. No se puede caminar tranquilo, que te matan. ¿Le tocó a tu hermana? Hoy, digo, la noticia la estás dando vos. Sí. ¿Nos replanteamos que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Sí, lamentablemente mi hermana sonata. Al panel. Somos conscientes a los hijos. Sí, por supuesto. A cualquier clase. Vivimos una burbuja. ¿Y qué les dirías vos? ¿A la policía, a los políticos? ¿Con quién? ¿Con quién estás enojado? Que haya más seguridad. No puede ser que a las siete de la mañana en un colegio donde dan todo criatura, no haya un móvil, algún policía que esté vigilando la zona. Gracias, Bruna. Para mí está la prima hermana también, que quiere aclarar algo. Sí. Un segundo. ¿Cómo es tu nombre? Nazarena. Nazarena, decime. Nada, quiero aclarar muchas cosas. La escuché hablando en un programa hace un rato a ella. Mi tío está pidiendo, por favor, que ella venga a despedirse de la hija. A la mamá decís de Morena. Sí, no quiere venir a despedirse. No tiene corazón. ¿Es tu mamá? No se le puede decir mamá. Es tu mamá también. Mi mamá no quiere venir a despedir a la hija. Se despidieron todos. Ya se despidió a mi tía, a mi tío. Todos se despidieron. Falta eso, mamá. Ella es la única que falta. Bruno. Quiero que se entienda por ahí el momento de enojo, de rabia, de por ahí. Claro, en un momento hubo como enojo, amenazas. Para un padre que perdió una hija es entendible, yo creo. Pero, nada, quería aclarar muchas cosas. La están esperando. La estamos llamando por todos lados para que ella venga. Bruno, vos querés que venga también. ¿A dónde está ella? Sí, tienen que venir, es obvio, la hija. La verdad que no sé si está en la casa de ella, que sería ahí en Pompeya. Vame, ella vive en Nueva Pompeya, entendemos que con su nueva pareja y sus dos hijos, de ese matrimonio, sus papás, o sea, los abuelos maternos de Morena viven aquí a la vuelta, que es donde ella estaba y de donde sale a tomarse el colectivo para ir a la escuela.